Uy, 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 ya dejen, dejen dar po- ¿Más que no lo voy a volver, Vale? Ya, mira tu teleturía, que es que... No, mira tu teleturía, o sea, no... No, qué mala idea. No, mira tu teleturía, o sea, no... No, mira tu teleturía, o sea, no... Assalamualaikum, ¿Cómo estás? Hoy es... ¿Saturday? Bueno... Mi especial producto es este producto. Mi trabajo en mi trabajo. Entonces... Yo te voy a mostrar este producto. Este producto es el que yo trabajo. Ahora me he trabajado con muchas cosas. ¿Todo? ¿No? ¿Todo? 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 Ils hacen un petite a ос bedre, ¿O en usar un pequeño, pero si necesitas de todo? Porque si mi comenta estar aquí, si مع besten con gente, ¿Todo también lo man directly a propósito ayan? Por mi deber es solo esto... Entonces... Se viene algo refundido para que pourraite remindedarnos... Esperamos algo. ¿Eno para la описании cùng conchenheit para 가족 Samp � порядrique. ¿Cuál es responsabil GB2? ¿E scaribulamento más linda? Esta praise firme en ese billete... ¿Todo realmente tiene algún trabajo? Nos años forget �orgtos que nosotros nosotros支нимamos un apoyo con posiciones. ¿ 보여. y otros los que también pueden apoyar a la gente y otros que también apoyen a la familia que ustedes pueden apoyar a la gente y eso es que lea y nada más que me diga no me diga ¿qué es lo que es lo que es? ¿qué es lo que es? y yo me llamo a la gente para que me diga que es un malo que los que damos para jose y si hay un comienzo que pueden ir a la pez y otros que pueden ir a la prueba se agradecer ayer ayer en el perforo porque hay un trabajo entonces me conté si 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 en el caso de que hay una enfermedad que hay una enfermedad que hay una enfermedad que hay pero ¿Puedo hacer algo? No, no, no. ¡Puedo hacer algo! ¡Hola! ¡Vamos! Aquí estoy en el área de la fábrica. Hay una fábrica de la fábrica. Aquí hay un fábrica de la fábrica. Hay una fábrica de la fábrica. Aquí hay una fábrica de la fábrica. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo darles? ¿Qué te ha dado? ¿Quién te ha dado? ¿Quién te ha dado? El Subivis en la fábrica. ¿Puedo hacer algo? ¿La fábrica de la fábrica? Adружad... i pegar este ­àbrica. Como te, le'sumi. y 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